50% de 94. Primero esto, que es el 50. Ahora, por ciento significa que abajo se coloca 100. D baja como multiplicación y ahora va el 94. Ahora vamos a simplificar lo que está arriba con lo que está abajo. 50 y 100. Aprovechamos que terminan en 0. Así podemos eliminar el 0 en el que terminan. Ahora, 10 por ejemplo tiene mitad. Arriba el que tiene mitad es 94 porque termina en par. Y ellos se pueden simplificar porque aquí están con multiplicación. Así que mitad de 10 es 5. Y acá la mitad de 94 es 47. Ya está. Ahora vemos que arriba hay un 5 y abajo también. Como son iguales en una fracción, se eliminan. Y arriba solo quedó 47. Así que 47 es la respuesta.